Bueno, estamos de regreso y vamos a ver de qué se trata este próximo caso. Que pasen los litigantes, por favor. Doctor Apolo, él aceptó desde un principio el amor vertical. Eso no es amor vertical, eso es una locura. Él tiene que cumplir con su promesa. Bueno. Vamos a ver qué aprendemos, porque todos los días se aprende algo nuevo. Carla, tú eres la demandante aquí. Explícame de qué se trata esta demanda y... ¿Qué exiges? Bueno, yo quiero demandar a mi novio Rodrigo. Quiero exigirle que acepte que tomemos terapia psicológica y sexual, ambos. Y que cumpla su promesa de casarse conmigo. Ok. ¿Cuántos años de relaciones llevan? Un año y medio. Año y medio de relación. ¿Y había fecha ya para casarse? En un mes. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Me hizo mucho daño. ¿Y qué pasó? Él me desvirgó con las manos. Fue una etapa muy difícil de mi vida. Después, yo descubrí que sí podía tener un orgasmo. ¿Cómo lo descubriste? Pero en un elevador. ¿En un elevador? Sí. Sí. Y ya tiempo, un poco de tiempo después conocí a Rodrigo. Fue como amor a primera vista. O sea, esa conexión que sientes cuando ves una persona... Pero la primera vez que sentiste el orgasmo, el elevador, no fue con Rodrigo. No. Fue con otra persona. Sí. Sí. Ok. Pero por lo menos descubriste que no tenías ningún problema, que estabas bien. Sí, exacto. Ok. Y bueno, después de un mes de estar saliendo y todo, yo ya estaba súper enamorada de Rodrigo, me pidió que fuera su novia. No, la primera vez que tuvimos sexo fue en un elevador. Y fue genial. Es el sexo más hermoso que he tenido en toda mi vida. Tuve, no uno, tres orgasmos. Imagínate. Y fue muy especial, o sea, el vértigo de que se puede abrir la puerta. Claro, claro. Todo eso es muy emocionante. Al principio, al principio, sí. Sí, o sea, a mí me encanta esa sensación y fue el sexo de verdad más hermoso que tenía en mi vida. Y desde ahí todo ha ido bien. Tenemos un sexo maravilloso. Bueno, y entonces ¿por qué vienes a pedir terapia sexual y que se case contigo? Hace tres meses, bueno, estábamos en un elevador. Estábamos teniendo relaciones, casi se comparaba con la primera vez que tuvimos relaciones. Muy fuerte, muy, muy satisfactorio. Y estábamos en el éxtasis. Yo estaba a punto de venir. Y dice, quiero que te cases conmigo. Te juro, amor eterno, tú júramelo, por favor. Y yo, yo me... Le dije, sí, claro. Te lo juro. Y bueno, después de eso, empezaron los planes. Empezamos a planear todo. Yo le dije a mi familia y mi familia, ¿no? Como buena tradición, nosotros vamos a pagar todo y se va a hacer, ¿no? Todo muy bien. Llevan invertido más o menos 10 mil dólares. Un poquito más. Y él lo sabe. Ok. Él lo sabe porque fuimos a escoger el salón, ya están las invitaciones, los invitados saben la fecha. Ya, ya está todo. Y hace un mes que no tenemos relaciones sexuales. Hace tres semanas me dijo que ya no se quería casar conmigo. Y no me dijo por qué. Y no lo ha dicho por qué. No, solo me dijo que ya no se quiere casar conmigo. Y yo quiero una solución. Por eso le estoy diciendo que necesitamos terapia, que podemos estar bien. Si yo tengo un problema, yo estoy dispuesta a cambiarlo. Porque él es el hombre de mi vida. ¿O qué? Y no entiendo. Y ya, pues yo entiendo. Ahora vamos a que Rodrigo responda a la demanda. Doctora, es el amor de mi vida también. Por eso le propuse matrimonio. Aprendí muchas cosas con ella. Se me hizo una persona muy interesante, creativa. Bueno, el elevador fue algo nuevo, diferente para mí. La adrenalina que vivía, que vivimos al tener sexo en el elevador. Bueno, es padre, pero es cansado de repente. No he tenido varias experiencias. Unas muy buenas, otras malísimas. La verdad, ella es una mujer que me ha hecho crecer. Dime algo, yo entendí mal o quizás, no sé, no me he concentrado. Pero, ¿ustedes nada más tienen sexo en el elevador? No, hemos intentado en otros lugares. Pero, simplemente, ellas solo llegan a un orgasmo en el elevador. Si no, no puede tener nada. No podemos tener sexo. No lubrica, no le pasa nada. Se quedas seca, estás totalmente... O sea, que realmente... No, no sé, nada. Y, bueno, tengo tiempo tratando de... Pensé que la podía cambiar después de un tiempo. Igual, tratándola, no sé, tengo un poco más de experiencia que ella. Voy a tratar de cambiarla y no he podido. Yo estoy siendo muy sincera con él. ¿O prefiere que esté en la cama y que le miente y que finja un orgasmo? Pues no, pero también no podemos tener todo el... A las dos de la mañana estamos en la cama y me dice, oye, vámonos al elevador. Pues no, no se puede, tampoco. Por eso es que no quieres casarte. No, 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 no. Tengo, bueno, otras cosas que ahorita en un momento se lo voy a... Ok. Se lo voy a sacar. Tengo un mes sin tener sexo con ella. Sí. Pero antes de eso ya tuvimos dos experiencias muy malas. Nos tuvimos que mudar de edificio porque la primera vez el intendente nos estaba ya casando, nos estaba buscando porque, bueno, algunos vecinos ya nos habían visto y nos... En el elevador, claro. Sí, y nos habían dicho, oye, pues este, hay unas personas que han teniendo sexo. Claro. Nos casó, nos encontró, un poco más nos lleva, nos llevan. Presos. Un poco más. Si no le rogamos, ok, nos cambiamos, ya no lo volvemos a hacer, nos cambiamos de edificio. La segunda vez, de igual manera. Ok. ¿Tú tienes alguna evidencia, algún testigo? No, 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 bueno, a eso voy. Yo por eso, ella prometió que iba a cambiar, que durante estos tres meses ella iba a cambiar, íbamos a tener la relación, no hemos podido. Y hasta hace un mes me cansé porque ella quiere forzosamente que estemos en un edificio para tener un elevador ahí. No puedo hacer mi cuarto un elevador para que tengamos sexo ahí. Yo estoy dispuesta, por eso pido el trabajo. Y ese es el problema. Y el problema, no, 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 ese no es el problema. El problema es que yo a ella le pedí que, ok, vamos a meterle algo más. Oye, no sé, grabamos en el elevador, hacemos un video. Claro. O algo por el estilo y me lo negó. Me dijo que no, pero eso es una mentira, una gran mentira. Una mentira. Espera, espera, espera. Yo tengo aquí un cassette que encontré, empecé a dudar de ella. Empecé a buscar, no sé, pruebas, checarle su teléfono, su correo. Empecé a buscar con sus amigos qué le pasaba, por qué no podía tener un orgasmo, por qué no queríamos, ya no quería tener sexo. Y encontraste eso. Y encontré una cinta. ¿Se la puedo llevar? Ok, vamos a hacer algo. Dale eso a Ignacio, Ignacio se lo va a dar a producción. Vamos a hacer un corto receso y a la vuelta me explicas de qué se trata. Tú lo viste ya, ¿no? Sí, no sé si gusta verlo, no sé si gusta leerlo para que vea qué es lo que dice el tape. Orgasmo vertical número dos. O sea, eso quiere decir que hay uno, dos, tres, no sé cuántos hay. O sea, hacemos un corto receso y regresamos con la evidencia. Ok. Ya producción ya tiene... Ah, ya tú le diste a producción. Ya tiene unas partes, no la quiero, no quiero que pase ninguna vergüenza, ni mucho menos. Yo le pedí que solo pusieran algunas partes porque sí está un poco pesado, es media hora. ¿Media hora? Ok. Regresamos de inmediato. Bueno, ahí hay sexo vertical, pero ahí al final era como los pedidos. Tiene cinco grabaciones de cinco diferentes personas en el elevador. Ambas partes acuerdan comercializar la miniserie Orgasmo Vertical. Tengo que vender cinco videos. El rompió el segundo. ¿Qué hago? Caso cerrado. Caso cerrado.